Un pésimo mensaje al país, ¿no? Los que están acusados por corrupción salen rápido. Y los jueces resuelven antes del cumplimiento de los plazos. De manera tal que aquí yo veo que no hay una auténtica voluntad, por lo menos en algunos jueces del Poder Judicial, de poner las cosas en orden, de luchar contra la corrupción. Y pienso que no es un buen mensaje, porque la población va a decir... No hay esa impunidad. Se roban pequeñas cosas, incluso con procesos terminados, en las cárceles, con ratas y con una serie de enfermedades, y hay gente que tiene poder. Bueno, sale muy rápido. Ese es el mensaje. ¿Cuál es la culpa del señor Rómulo León de que el Poder Judicial sea tan ineficiente? Porque en este caso, lo dice una máxima de inglés, o sea, yo me protejo... No está bien. O sea, más allá de que le parezca mal por el tema de la impunidad... Y por el tema de los plazos. Pero es justo que sale el señor Rómulo León, porque la ley se aplica para todos por igual. Si el caso fuese para mí o para usted... Totalmente de acuerdo. La ley dice, si no me han acusado y no me han sentenciado, tengo que salir. Totalmente de acuerdo. Pero los jueces se han resuelto antes de que se cumple el plazo. Ellos han debido... Eso es lo que dice el señor Arbiz. Claro, yo creo que hay... Yo estoy en esa línea porque, ¿cómo así se anticipan con una resolución? Es decir, oiga, el día lunes se cumple el plazo, y por lo tanto pongan su libertad. Puede pasar alguna cuestión profidental, algún incidente, que hubiera trabado todo eso, incluso hay procedimientos y procesos que están en curso, que me parece que no los han verificado. Si se hubiese cumplido el plazo, y más allá, obviamente, de la ineficiencia, los escándalos que ayer el señor Arbizú le puso nombre a cada uno, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, etcétera, ¿cree correcto que salga ya que no hay sentencia? La ley es igual para todos. Si se hubieran cumplido los plazos, los procedimientos, no hay ningún problema, pero con la misma celeridad, con los jueces actúan, con estos personajes, debían estar actuando con gente que se está pudriendo en las cárceles, y no actúan con esa celeridad. A veces piden coimas, hay corrupción, y una serie de cosas, pero hay gente de condición humilde que está en la cárcel, con sus expedientes, hechos y derechos para salir, y no sale. Correcto. Esa es la verdad.